¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien Aprovechando que nos encontramos en Semana Santa El día de hoy les quiero hablar del ayuno ¿Cierto? Del ayuno y lo quiero relacionar un poco con la salud física Primero quiero contarles que es el ayuno Y algunos aspectos de este Los beneficios del ayuno Que estudios científicos avalan estos beneficios Y finalmente les quiero hablar del ayuno intermitente Que es un protocolo de alimentación Que está actualmente muy de moda ¿Cierto? Y para concluir les contaré mi experiencia Con el ayuno intermitente Que precisamente fue lo que me motivó a hacer este video Y les mostraré un video Sobre uno de los youtubers más importantes de habla hispana Pues más que todo por temas de conocimiento Me parece que es muy bueno Y además es uno de los que más tiene suscriptores Pero aparte que tiene suscriptores Es porque es muy bueno y tiene mucho conocimiento Donde él habla sobre el ayuno intermitente Y algunos beneficios Se preguntarán ustedes ¿Por qué pienso relacionar el ayuno con la salud física? Me interesa tocar este tema Es más que todo porque me genera curiosidad El hecho de que ya tantos años atrás Desde que se escribió la Biblia Inclusive mucho tiempo atrás En muchas culturas O sea por temas religiosos O por costumbres Se suele tener un día o unas fechas O unos periodos determinados Para realizar ayuno de diferentes cosas O sea ayunos de trabajar Ayunos de comer Ayunos de tener relaciones sexuales De masturbarse Y hacer ese tipo de cosas Pero la constante es que siempre Hay un interés por ese ayuno Entonces primero miremos según la wikipedia Porque les recuerdo a todos ustedes Que para mí la wikipedia Es una fuente de información generalmente aceptada Y por lo general la información que trae Es de muy buenas fuentes Entonces por eso me gusta utilizarla Entonces para empezar vamos a mirar ¿Qué es el ayuno? Dice Se llama ayuno al acto de abstenerse total O parcialmente de comer o beber Por un periodo de tiempo determinado Entonces si como les decía Ayunar es Abstenerse de comer o de beber O de hacer algo Por un periodo de tiempo determinado Puede ser que sea Que nos abstengamos de comer Puede ser que Si fumamos nos abstengamos de fumar O de tener relaciones con nuestra pareja O si tenemos un impulso O un hábito O un mal hábito Pues por algo también Abstenernos de hacerlo Dice que el ayuno puede realizarse por diversos motivos Sean religiosos Como manifestaciones pacíficas En los que conocemos como huelgas de hambre O como una técnica curativa en la naturopatía Que pues El que quiera mirar La naturopatía Hace parte de la medicina alternativa O la medicina natural Como les comentaba Si en muchas religiones Pues por ejemplo En la religión judía En la religión cristiana En el Islam Creo que en el budismo también Es muy utilizado el ayuno Por ejemplo Los judíos Y los cristianos También lo tenemos En nuestra cultura Es el hecho Por ejemplo Por ejemplo Los cristianos en Semana Santa Ayunamos Y procuramos no comer Pues carne En nuestras comidas Otros que ya son un poco Pues más espirituales Y iban más allá Ayunan por ejemplo Si tienen malos vicios O tienen rencores Con otras personas Así Ayunan espiritualmente O se abstienen de comer O de hacer ciertas cosas Cierto En los judíos Por ejemplo Había como regla Que Que cuando se ayunaba Pues se dejaba de comer Por cierta cantidad de tiempo O en ocasiones En algunas fiestas Se consumían algunos alimentos Con algunas características Por ejemplo Lo de comer el pan sin levadura Cierto Y además los judíos Eran muy estrictos En su dieta Y había muchos alimentos Que no los consumían Cierto Que Que a lo largo de la historia Muchas personas Han visto esto Como Como un tema Netamente pues religioso Cierto Que hasta el día de hoy Inclusive Por ejemplo En la Semana Santa Muchas personas Dejan de comer carne Y lo consideran Un ayuno O una penitencia Pero si vamos más allá Y ya lo empezamos A relacionar Un poco más Con el tema De la salud Ellos lo hacían Más que todo Era como Por temas de curación O por temas De la desintoxicación Del cuerpo Porque recuerdo Que siempre se ha visto El cuerpo En la concepción cristiana Como el templo Del espíritu Entonces se procuraba Con el ayuno Era tratar De desintoxicar El cuerpo De vaciarse De todas esas cosas Entonces eso en sí Es el ayuno Ya pues en el contexto Histórico Y religioso Cierto Y a lo largo De la historia Ahora vamos a mirar Según estos estudios Científicos Igual en la descripción Les dejaré esto en link Para que los vean Son estudios De universidades O de revistas Bastante famosas Y nos cuentan Los beneficios Del ayuno Cierto Yo no me voy a poner A enumerar Pues todos los estudios Pero en la descripción Los dejo Y nos cuestan Ciertos beneficios Del ayuno Pues ya comprobados Pues tienen beneficios Para la salud Cierto Para tratar Por ejemplo Enfermedades De la piel Alergias Artritis Y se considera Inclusive Una cura milagrosa Ha sido considerado Dice que Durante el ayuno Nuestro sistema Se libera De esa carga Y puede descansar En cuanto a procesos De digestión Cuando nosotros Ayunamos Dejamos de comer Por cierto periodo De tiempo Pues el organismo Si no había alcanzado A digerir Ciertos Alimentos Que habíamos consumido Ese mayor tiempo Sin consumir Permite que se focalice Más la sangre En la digestión De sus alimentos Y se puedan digerir De una manera Mucho más rápido Entonces en sí Básicamente Los beneficios Acá Los beneficios Se centran En eso Es en el tema De la desintoxicación Del cuerpo O en la curación De muchas enfermedades Cierto Un ejemplo básico Y poniéndolo Como 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 una Una analogía De los beneficios Del ayuno Sería por ejemplo Que una persona Que esté Pues enferma O esté muy maltratada Muscularmente Cierto Lo más conveniente Para esa persona Poderse recuperar Y volver a trabajar Sería que descansara Que ayunara De trabajar Para que pudiera Nuevamente Continuar con su labor De una manera Más óptima Y más adecuada Asimismo El organismo Cuando nosotros Consumimos Muchos alimentos El estómago Tiene que trabajar Para digerir Todos esos alimentos Pero hay veces La cantidad Que consumimos No se alcanza A digerir En el tiempo Que pasa Entre una comida Y la otra Entonces acá Es donde el ayuno Es importante Y es valioso Porque ese tiempo En el que estamos Sin comer El organismo Lo utiliza Para Para poder digerir Todos esos alimentos Por ejemplo La carne Es uno de los alimentos Que se Que toma más tiempo En ser digerido Que por eso Es que viene Ya en la concepción Cristiana El hecho De que ayunamos Es de De la carne Los días De fiesta De semana sana Ahora voy a hablarles Del ayuno intermitente Como les decía Al inicio El ayuno intermitente Es un protocolo De alimentación Que está utilizado Muy actualmente Yo hasta hace poco Lo vine a conocer Pero el día Que lo conocí Lo relacioné Ya con el ayuno Y con todo Lo que les estoy Contando ahora Comprendí Los beneficios Que esto En realidad Tiene Cierto Y he visto Que por lo general Las personas Que suelen ayunar Tienen una contextura Física Un poco más delgada Y hay estudios Científicos Que demuestran Que ese tipo De personas Tienen por ejemplo Una expectativa De vida Un poco más larga Que otras personas Entonces Por eso Reitero Me parece Muy importante Esto del ayuno Y por eso Me quise hoy Quise hoy Hablarles sobre El ayuno Intermitente Básicamente Como les decía Entonces Es un protocolo De alimentación Un protocolo Es una manera De hacer algo Cierto En este caso Es un proceso Una estructura Para hacer algo Este protocolo De alimentación Se basa Simplemente En ayunar De manera intermitente O sea Por periodos Los periodos Los definen De esta manera Por ejemplo Un día Tiene 24 horas Entonces Hay metodologías Que por ejemplo Usted Come una vez Solamente Una vez Y ayuna Por 24 horas Hasta la siguiente comida Cierto O sea Que come Un día Una vez Una vez Al día Hay otros protocolos Por ejemplo El 16-8 Que es uno De los más Utilizados Es en el que Se ayuna Por 16 horas Y hay una Ventana De oportunidad O sea Una ventana En la que Se puede comer Que sería Pues las 8 horas Y que faltaría Para completar Las 24 del día Y hay otro Protocolo Que es el 12-12 Es para las personas Que apenas Inician En esto Del ayuno Y de pronto No son capaz De aguantar Las 16 O las 24 horas De comer Entonces Simplemente Inician Ayunando 12 horas Y tienen Otras 12 horas Para que puedan Ingerir los alimentos Que se requieran Cierto Ayunar No es precisamente Disminuir La cantidad De comida Que vamos a ingerir Cierto Porque hay que Partir de la base De que el cuerpo Requiere una cantidad De calorías mínimas Al día Para desarrollar Las actividades Que debe De realizar Cada persona Las cuales Varían Según Las actividades Que realice Cada persona Cierto No es lo mismo Una persona Que trabaje Pues En un trabajo Físico Y que lo desgaste Físicamente Que lógicamente Requiere más calorías Que una persona Que trabaja Por ejemplo Sentada en una oficina Todo un día Que consume menos calorías Entonces Hay que partir De la base De cuantas calorías Es que requiere Cada persona Al día Para saber Entonces Cuantas calorías Se deben De consumir Y ya tener Presente Según Ya tener Presente Eso Según El tipo De ayuno Que nosotros Utilicemos Cierto Según El protocolo Que nosotros Utilicemos Por ejemplo Ya hablándoles En mi experiencia Personal Yo he utilizado El protocolo 16-8 Les cuento Esto Es porque Hasta antes De 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 probar Esto Del ayuno Intermitente Yo era De las personas Que me levantaba Inmediatamente Iba a desayunar Porque consideraba Pues que El desayuno Es Es la comida Más importante Del día Y es lo que Se nos ha dicho Toda la vida Y en realidad Es así El desayuno Es la comida Más importante Del día Pero el desayuno No es precisamente La comida Que nosotros Nos comemos En la mañana El desayuno Viene De dejar De ayunar Desayuno O sea Después del ayuno Cuando se concluye El ayuno Es cuando Nosotros Consumimos Nuestra primera comida Después de un largo Periodo Sin haber comido Nada Y esa primera comida Claramente Tiene que ser Una comida Que compense Todos los nutrientes Que necesita El cuerpo Para poder Reponer Todo lo que Ya se había Desgastado De ahí Viene la importancia Del desayuno Como la importancia La comida Más importante Del día Pero el desayuno No precisamente Tiene que ser En la mañana Puede ser Al mediodía O puede ser Si una persona Nada más Se comina comida Al día Puede que sea Hasta la noche Por ejemplo El ayuno Intermitente Se empezó A plantear Basado En estos hechos Que por ejemplo El ser humano Desde que evolucionó Cierto Desde la prehistoria Hasta lo que es ahora El ser humano No tenía tanta facilidad Para consumir alimentos Como lo tiene ahora Por lo general El ser humano Siempre se levantaba Y primero Tenía que ir a cazar O a recolectar Sus alimentos Para poder Luego tener comida Y con esa comida Pues ya poder Satisfacer Sus requerimientos De nutrientes Entonces Teniendo como base Eso Se ha planteado Que igualmente Ahora El ayuno Podría ser Muy beneficioso Para muchas personas Y por eso Ya hay ciertas personas Que por ejemplo Nada más Comen una comida En el día Y ya luego El resto del día Se la pasan Sin alimentarse Con que beneficios Adicionales Le he notado Yo por ejemplo A la yuno Que por ejemplo Cuando el organismo No tiene calorías De los carbohidratos Para Para realizar Las actividades Que requiera realizar En el día El cuerpo Empieza a utilizar La energía De las grasas Cierto Entonces Cuando uno Está ayunando Por lo general El cuerpo Pues está utilizando Ya esa energía De las grasas Por ejemplo En el protocolo Que yo utilizo Yo me levanto Y Pues depende De la hora A la que me haya comido La comida La noche anterior Por ejemplo Si me Si mi última comida Del día anterior Fue por ejemplo A las 8 de la noche Ya no vuelvo A comer Entonces Hasta Más o menos Al mediodía Del día siguiente Cierto Incluyendo Pues las horas De swing Mientras Pues estoy durmiendo Pues normal No es inconveniente Pero ya el otro día Me levanto Y no inmediatamente Desayuno Sino que Que hago Hago todas mis actividades Del día Inclusive Pues algo También hacer Un poco de deporte O lo que quiera hacer Hago todas mis actividades Del día Sin nada Y he notado Que la energía Que utilizo En ese caso Es la energía De la grasa Y eso Ha ayudado A que De pronto Pues uno Se logre Mantener De una manera Pues estética Un poco mejor Y a la vez He notado Que tengo Más energía Y tengo Más tiempo Y entonces Son muchos Los beneficios Que ofrece Pues el ayuno Entonces Acá les voy a dejar Este video De Como les decía De Power Explosive Es uno de los Youtubers De habla hispana Que me parece Que tiene más Conocimiento Sobre este tema Los invito A que vean Su video Se enteren Un poco más En la descripción Se los dejo Suscríbanse A mi canal Y que estén Muy bien Y denle like Y compartan Muchas gracias